Comprometidos con brindar soluciones ágiles, oportunas y efectivas a los clientes que están afrontando momentos difíciles en medio de la actual emergencia, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal anunció un conjunto de nuevas facilidades y medidas de apoyo, buscando ante todo reducir la presión económica que afrontan las familias y los sectores productivos, abrir opciones para atender sus necesidades, pagar operaciones y emprender la reactivación de sus actividades, el Banco Popular ofrece opciones como estas, ampliación de plazos de créditos de todo tipo, crédito personal hasta 15 años, crédito empresarial hasta 20 años, MIPIMES hasta 30 años, hipotecario hasta 30 años, vehículos 10 años y vivienda hasta 30 años, ajuste temporal de las tasas de interés, el ajuste dependerá de las necesidades y condiciones particulares de cada cliente y se aplicará posterior al ajuste del plazo de los créditos. Otorgamiento de periodos de gracia. Se establece con la finalidad de que la persona trabajadora, las MIPIMES o empresas puedan estabilizar su situación económica y posterior antes de que se venza el periodo de gracia. Se volvería a analizar su condición financiera para determinar el arreglo de pago que se requiera y la combinación de estas opciones de apoyo. Estas medidas están especialmente diseñadas e implementadas para clientes que demuestren afectación en su nivel de ingresos debido a los efectos de la pandemia y que cumplan los perfiles de riesgo definidos por la institución, incluyendo operaciones crediticias que presenten un atraso menor o igual a los 90 días, desde incluso antes del inicio de esta emergencia el pasado mes de marzo. En ese sentido, el banco llevó adelante un trabajo que ha permitido identificar y establecer modelos por sectores y clientes afectados por la crisis, en especial aquellos que precisamente desde marzo solicitaron acogerse al programa de beneficio solidario y que brindaba capitalización de cuotas en sus créditos. Mediante esa iniciativa, se aprobaron 84,517 operaciones de apoyo para un total de 60,797 clientes tanto físicos como jurídicos beneficiados. Con el objetivo prioritario de seguir resguardando la salud tanto de clientes como del propio personal del banco, cada persona podrá solicitar estas nuevas medidas de apoyo desde la comodidad de su casa, completando el formulario que ya se encuentra habilitado en la página web del Banco Popular www.bancopopular.fi.cr y evitando así tener que concurrir a alguna oficina. También se mantiene habilitado el sistema de banca fácil para quienes no tengan acceso a inscribirse vía web mediante el número telefónico 882-6669-2.